Ver esa plaza llena, ver ese mundo de gente como aliviado, esperanzado, expectante, feliz, también nos puso las Madres así en un momento diferente después de tanta lucha y de tanta represión, pero siempre pensando, yo el día anterior había sido jueves y el jueves dice Madres, el jueves que viene empieza otra lucha. Teníamos algunas expectativas, no muchas porque ya habíamos visto algunas agachadas de Alfonsín que nos habían preocupado, como la ley de presunción de fallecimiento, que era una ley que decía que por seis años no veía ser los desaparecidos, estaban muertos. Era como haber decretado la muerte, es una ley que hizo él. Y entonces eso nos tenía preocupadas. También nos tenía preocupadas, y se lo fuimos a decir, que no recibiera la banda presidencial de mano del dictador, de Viñones, sino que se le entregara a cualquiera que lo votó. Ya habíamos rechazado lo que Alfonsín proponía, que era una pensión por los desaparecidos. Habíamos evolucionado porque la aparición con vida era una consigna que no íbamos a negociar. Habíamos evolucionado porque en vez de pedir juicio y castigo, como no había juicio ni castigo, dijimos cárcel a los genocidas, que alguna vez el pueblo se la dará con su lucha. Fueron evoluciones fuertes y firmes, ¿no? Y empezamos a rechazar la asumación de cadáveres, porque ya habíamos socializado la maternidad, que es una cosa muy importante que hicimos las madres, muy política, si querés, y socializar la maternidad quiere decir hacernos madres de todos y peleábamos por todos y queríamos que todos tuvieran la misma posibilidad. Si había madres que lo habían luchado por sus hijos, nosotros hacerlo por ellas. Nosotros habíamos tomado los pagos de la deuda, porque decíamos que la deuda externa siempre se pagaba con vidas. Y el tema de la justicia, como había 400 jueces de la dictadura, hicimos una movida muy grande en tribunales, llevamos la lista de los 400 jueces, se las pegamos ahí en tribunales, para decir que esos jueces también tenían que sacarlos y juzgarlos y condenarlos. Y todavía lo seguimos diciendo porque todavía hay muchos, no sé si están los 400, pero 399. Bueno, nosotros ya habíamos discutido con los organismos y ya no trabajábamos juntos, porque luego aceptaron el juicio, la CONADEME, nosotros no. Nosotros dijimos que los burgueses no podían defender a nuestros hijos, no iban, Madre Galena, Rubén y Azul no iban a defender a nuestros hijos. Sábato no iban a defender a nuestros hijos. Siempre las madres nos trataban como pobres madres, qué dolor, pobrecitas. Ahí acompañaron, nosotros decían, yo no quiero que entiendan mi dolor, quiero que entiendan mi lucha, no mi dolor. En vez de un milico entero había medio milico del poder, ya era bastante importante sacar medio milico del poder. Yo creo que sí, después de Foncín se fue todo mal, pero fue el hombre que, o sea, creo que el partido radical, si querés, que dio este paso que todos nos pusimos. Después, toda la negociación, todo fue al diablo, el austral, los perdones, obediencia debida, punto final. Bueno, hay que orientárselo a ellos. No, no, hubiera sido peor. Porque el duro era que había firmado el aliquilamiento del opositor político. No, el duro era el caufo, entonces a Mersa, hubiera sido terrible, ¿no? Pero todavía no está. La democracia es cuando todos tienen trabajo, todos tienen vivienda, que los maestros ganen lo que les corresponde, que los trabajadores ganen lo que les corresponde, que los jubilados tengan un 82%. Faltan cosas, faltan. Pero estamos dando grandes pasos, o sea, los juicios y las condenas hacen que veas la democracia más cerca. La prisión de los asesinos en prisiones comunes, no todos, pero algunos sí, la democracia está más cerca. Que trabaje tanto como trabaje el Parlamento y que lo podamos ver y discutir, también ves que está más cerca. Pero falta.